Muy bien, bueno, muy buenas noches para todos, para todas, siendo las 6 y 17 pm, hoy 5 de septiembre del 2024, vamos a inicio a nuestro encuentro sincrónico semanal. La idea del día de hoy es, pues, ya ustedes están, digamos, como en la recta de entrega de evidencias, actividades de la actividad de proyecto 4, que finaliza este próximo domingo, 8 de septiembre, domingo 8 de septiembre. Entonces, pues, la idea de hoy es abordar la evidencia 39 que venimos trabajando desde hace algunos días, pero con el objetivo, pues, de finalizar todo el proceso de cardinalidad que nos quedó pendiente cuando se dan situaciones como de muchos a muchos, cardinalidad de muchos a muchos. Yo les voy a compartir acá pantalla para que ya hagamos un ejemplo y finalicemos. Recuerden, entonces, que estamos en esa recta final de entrega de evidencias. De igual forma, ustedes, en cuanto a las evidencias técnicas, tienen unos días más. Entonces, digamos que el objetivo es que ustedes a esta hora ya hayan entregado por lo menos las evidencias, las transversales y las de bilingüismo. Las técnicas que es la de Luis Fernando y la mía, la... Perdón, sí. Ah, no, es que ya les programé aquí, ya les tengo cuadrado la actividad de proyecto, la guía de aprendizaje 5. Bueno. Entonces, aquí tenemos actividad 38, 39, que son mías, la actividad 40, que es de Luis Fernando, la 41, que es de Luis Fernando, la 42 y 43, que son de Victo, y la 44, 45, 46, que son de la profesora Jennifer de bilingüismo. Recuerden que estas evidencias, lo que es la 46, 45, 44, la 43 y la 42, tienen cierre el domingo 8 a las 23 y 59, ya cierran y chao. Mientras que nuestras evidencias técnicas, la 38, 39, 40 y 41, tienen unos días más, tienen 10 días más. ¿Eso qué quiere decir? Que van a estar habilitadas hasta... Recuerden que nosotros les dejamos habilitadas ahí como para que se pongan al día. Entonces, ahorita la idea es que le trabajen, obviamente, a subir esas evidencias transversales y de lingüismo, porque recuerden que al cierre de la plataforma ya, ellas están habilitadas 10 días más hasta mediodía. Ojo. El cierre normal siempre es hasta las 23 y 59, pero cuando se les habilita días más, esas sí cierran a mediodía. Y no cierran domingo, cierra el 18 de septiembre, que creo que es un miércoles. Porque siempre son, ah, yo pensé que era para el domingo, ah, yo pensé que era hasta las 23 y 59. No, es que esto nosotros lo hacemos como por colaboración, para que tengan más tiempo, pero realmente por cronograma serían todas las evidencias indiferentes si son las técnicas, indiferentes si son las de bilingüismo transversal. La idea es que tengan el mismo cierre. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Duda, inquietud? No, profe, por mi parte no. Bueno, perfecto. Entonces, ya saben que van habilitadas las técnicas hasta el 18 de septiembre. Entonces, tienen unos días más. La idea es que ustedes estén al día. Es en esas de bilingüismo transversales, dado que esas sí finalizan el domingo a las 23 y 59. Vuelvo y repito, domingo hasta las 23 y 59. Entonces, vamos a finalizar el ejercicio que veníamos como trabajando frente a la cardinalidad de muchos a muchos. Voy a abrir acá el whiteboard a ver si de pronto me va bien. O el pein. Listo. Bueno, entonces, habíamos hablado que cuando hay una cardinalidad de muchos a muchos, cuando hay cardinalidades de muchos a muchos, cuando hay cardinalidades de unos a muchos, perdón, de uno a muchos o de muchos a uno, siempre, siempre va a suceder que el campo clave de la entidad con cardinalidad uno, venimos y lo utilizamos, venimos y lo copiamos, venimos y lo traemos a la entidad con cardinalidad muchos. Ese siempre va a ser el proceso. Entonces, de esa manera es que hacemos o generamos la relación cuando se nos dan cardinalidades de uno a muchos. Hagamos nuevamente el ejemplo que habíamos hablado de pronto de acá, miremos a ver otro. Clientes. Aunque esa podría ser una cardinalidad de muchos a muchos. Pero hagámosla así, vehículos. Aquí, ¿cuál sería la relación? Comprar. Recuerden que la vamos a colocar en verbo. Comprar. Un cliente puede comprar uno o muchos vehículos. Y colocamos el infinito o colocamos una M o colocamos una N. Cualquiera de los tres. A veces colocan hasta el asterisco también. Cualquiera de los tres. Y ese vehículo es comprado por un único cliente. En la vida real, un vehículo lo pueden comprar varios clientes. Pero vamos a hacer de cuenta, pues, que aquí, en el caso de los carros particulares, generalmente, pues, sucede que es un solo propietario. Cuando son carros públicos o de servicio público, sí, generalmente, como son cooperativas o son sociedades, pues, digamos que son varios clientes. Pero acá, digamos que es así. Entonces, ¿qué debemos tener ahí? Pues, obviamente, los atributos de esa entidad. Entonces, en esa entidad, el cliente, pues, vamos a decir que, digamos que cédula. Y como es un campo clave, ahí lo tenemos. ¿Qué más tenemos? Tenemos... Los nombres de ese cliente. Vamos a hacerlo rápidamente. Los nombres de ese cliente, apellidos, dirección, etcétera. Y en cuanto a vehículos, tenemos como campo clave. La placa, por ejemplo. Algunos decían que el serial, la placa. Y como es un campo clave, entonces, el asterisco, o IPK. ¿Qué más tenemos? Tenemos... El modelo... El modelo... El modelo, el color, el kilometraje, etcétera. Como acá nos dio una relación de muchos a uno. Mírenla acá. Nos dio una relación de uno a muchos. Ya sabemos que el campo clave de esta entidad que tiene cardinalidad uno, su campo clave, o sea, cédula, yo vengo y lo traigo para la entidad con cardinalidad muchos. Eso es lo que hago cuando me da una relación de uno a muchos. Y aquí sería cédula. Y este, como es una llave foránea, le digo FK. Esa es la llave foránea. ¿Por qué? Porque me dio una relación de uno a muchos o de muchos a uno. ¿Qué sucede? Ya sabemos que el campo clave de la entidad con cardinalidad uno va a la entidad con cardinalidad muchos, como ya de foránea. Y la marco así, FK. Este sería el ejercicio en cardinalidades de uno a muchos. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? no hay dudas no hay preguntas perfecto entonces vamos a trabajar ahora una cardinalidad de muchos a muchos pues tenemos dos entidades digamos que estas entidades se van a llamar esta entidad se va a llamar proveedores y acá productos entonces como distribuir como relación distribuir o proveer recuerden que esas relaciones van en verbo hay algunos que han subido esa actividad 39 hay algunas personas vuelvo y les repito que les ha ido bien muy seguramente conocen y han trabajado con esto entonces tienen nociones pero los que me la subieron así documentada yo les dije que no era documentada la idea es que presenten un ejercicio de los que yo le envié por el grupo usted escoge uno y le hace el modelo entidad relación les van a salir muchas entidades algunas de uno a muchos posiblemente alguna de muchos a muchos entonces lo que hacen es hacen un primer dibujo donde colocan todas las entidades con las con los atributos las relaciones que generaron y la cardinalidad y en otro modelo en otro en otro en otro modelo entidad relación esa cardinalidad ya aplicada cómo queda al final cómo va a quedar después de que me dio de uno a muchos de muchos a uno de muchos a uno de uno a muchos de muchos a muchos en el otro modelo en el otro dibujo porque es volverlo a replicar es ya como aplicó usted esa cardinalidad pues aquí vamos a hacer el ejemplo vamos a decir que un proveedor puede distribuir uno o muchos productos y ahora me devuelvo recuerden que me tengo que devolver van los dos sentidos de izquierda a derecha y derecha a izquierda o viceversa por donde yo quiera iniciar no hay un orden y ese producto es distribuido por uno o muchos proveedores y esto es generalmente lo que sucede en la vida real que me dio me dio una cardinalidad de muchos a muchos ir en la y me dio una cardinalidad de muchos a muchos que sucede cuando hay cardinalidades de muchos a muchos yo se los alcancé a explicar hace ocho días rápidamente les dije la relación que hay en la actualidad se destruye se elimina se elimina esa cardinalidad se elimina y por defecto aparece una nueva entidad por defecto aparece una nueva entidad ya cuando a mí me dio cardinalidad de muchos a muchos cuando a mí me dio esto muchos a muchos por defecto esa relación entonces mire que yo en el primer dibujo presentaría así ya en el segundo ustedes lo van a presentar que es lo que sucede cuando hay una cardinalidad de muchos a muchos ya saben se destruye esa relación se destruye acá la destruimos y va a salir una nueva entidad esa entidad por defecto debe tener su propio nombre aquí un proveedor que hace vender productos distribuir vender yo voy a llamar esa esa entidad ventas ventas ahí está o distribuir a veces no le encontramos un nombre coherente somos como embalados entonces yo que hago le coloco el nombre de las dos entidades en común proveedores y productos entonces yo ya sé yo ya sé que Sari bien pueda profe o sea cuando en ambos lados hay de muchos a muchos se destruye se creó de muchos a muchos de una esa relación en el otro dibujito ustedes me muestran que la destruyeron que apareció una nueva entidad eso es lo que deben hacer en muchos a muchos siempre va a suceder eso mire que destruí mire que yo lo tenía así muchos a muchos y aquí ya no está esa relación ¿por qué? porque va a aparecer una nueva entidad que se va a llamar o va a tener el nombre de esas dos si yo le puedo dar un nombre perfecto que yo había dicho aquí ventas pero si yo no lo encuentro porque no me encaja porque no me da entonces le coloco el nombre de las dos entidades en común entonces les voy a colocar ahí un poquitico más pequeño ahí debajo yo lo podría llamar proveedores proveedores guión bajo productos así se podría llamar cualquiera de los dos si usted trata de buscarle un nombre pero si no lo encuentra usted no se complica y le coloca el nombre de las dos entidades entonces uno ahí ya por defecto entiende que hubo eso que sucedió una cardinalidad de muchos a muchos la relaciona pero ya con la nueva entidad no es que se quede eso sin nada yo vengo y le hago la entidad ve la relación perdón yo vuelvo y hago la relación yo vengo y hago nuevamente la relación porque eso no es que haya chao no normal vuelven y se relacionan miren pero miren que ya no está proveedores con productos relacionados ya no ya está con quién con la nueva entidad ¿por qué? porque me dio una cardinalidad de muchos a muchos listo ya ¿qué nombre llevan estas dos? el mismo que yo tenía acá ah y eso se llama claro porque es que no hay que la misma distribuir distribuir y distribuir lo mismo no es que de ahí nació esa nueva entidad de ahí nació entonces la misma distribuir distribuir y esto va a quedar en definitiva de uno a muchos y de uno hay que aplicarle la cardinalidad de igual forma vea a muchos entonces miren que acá vemos el muchos a muchos véalo ahí lo estamos viendo esto que nos dio acá mire cómo quedó acá vea esa es fácil ah me dio el muchos a muchos ahí quedó el muchitos ya y en las otras uno a muchos estos vienen con sus nuevas con sus entidades normal como las tenía aquí ah no aquí no las habíamos colocado coloquémoslas entonces proveedores tenía por ejemplo need entonces need y ese digamos que es el campo principal entonces asterisco o pk principal key cualquiera de los dos no tiene que colocarle los dos uno de los dos viene con la otro atributo que puede ser nombres del del proveedor nombres ciudad etcétera todos los atributos que yo considere que ese que ese que esa entidad debe tener y productos entonces tiene por acá me imagino el hay que sacarle de una el campo principal antes vamos a decir que es código de producto o código de barras algunos me dijeron que código de barras y como es el principal pk o asterisco alguno de los dos le saco más atributos detalles detalle o descripción del producto descripción listo categoría del producto etcétera entonces miren que normal el dibujo el modelo yo le digo dibujo pero recuerden que es un modelo entidad relación el modelo igualito eso no va a cambiar mírenlo ahí tal cual qué sucede que cuando yo aplico la cardinalidad miren lo que hice aquí entonces vuelvo y repito lo mismo miren ahí lo estoy repitiendo pero ya está esa relación que había inicialmente entre proveedores y productos desapareció porque como fue de muchos a muchos nació una nueva entidad y esa nueva entidad entonces yo llego y hago todo esto lo mismo todo esto lo hago vuelvo y le copio acá vuelvo y copio acá vuelvo y copio ahí lo mismo los mismos atributos lo mismo no puedo borrarle no le puedo quitar ella sigue siendo la misma entonces qué sucede como nació una nueva entidad como nació una nueva entidad esa entidad por defecto tiene su propio campo clave no lo puedo olvidar entonces yo llego y le saco un campo clave a esa entidad nueva recuerde que toda entidad tiene su campo clave esa no va a ser de menos ella lo debe tener entonces digamos que acá el campo clave de la venta es el número de la venta o la factura y como ese es el campo principal de esa entidad asterisco o pk qué más vienen pueden venir dos, tres, cinco, seis atributos que ustedes consideren aquí por ejemplo fecha de la venta fecha qué más fecha de la venta ahí ya me queda mal cantidad entonces yo le saco todos los atributos que considere necesarios cantidad ya ahí está la nueva entidad con su propio campo clave sus atributos adicionales si los tiene no es que sean obligatorios pero el campo clave sí no puede fallar hasta ahí hay preguntas profe yo solamente quisiera confirmar me dice entonces que tendríamos que hacer los dos procesos o solo o porque bueno digamos que yo he ido adelantando la actividad pero solamente lo hacía como con con la segunda fase no como con la primera que era primero como definir las entidades y después ahí sí hacer la segunda imagen la idea es que cuando ustedes presenten el ejercicio pues ustedes lo van a modelar primero van a presentar el modelo entidad relación que les dio inicialmente así como les mostré acá arriba pero en el otro dibujo que van a presentar ya con la cardinalidad aplicada aunque pues si usted lo hace en uno solo pues bien lo que pasa es que ahí puedo yo identificar que usted sí entendió que sí comprendió que se está aplicando bien cardinalidades es para eso que yo les digo que hagan dos modelos pero uno generalmente termina siendo es uno a eso te refieres sí exacto porque digamos que o sea yo hice como un borrador y después eso lo pasé como al al aplicativo como tal al programa sí a día al que sea sí exacto en el aplicativo ya lo hice completo cuando lo hice en el cuaderno hice los dos borradores pero en el aplicativo solamente hice el segundo entonces trate de poner el borrador y el que le quedó en el aplicativo como para yo poder identificar usted ya lo subió no estoy esperando a finalizar la clase para pues pues para lógicamente validar que todo haya quedado bien ah bueno si quiere si tiene todavía el que hizo en papel tómale la fotito que fue como el primero y manda ahí el que hizo en el programa y ya ah ok listo o sea puedo mandar el del papel y el del programa y el que ya como usted ya lo hizo en el papel y usted en el papel hizo todo esto entonces usted terminó en el programa dibujando fue este y no este de acá arriba entonces me manda el de una fotito de ese y anexa ya el del programa que ya fue el que con el que aplicó cardinalidad y todo ah ok listo profe gracias listo perfecto alguien más dudas inquietudes profe yo lo hice pero lo hice pues de la primera forma o sea la relación era de uno a uno y de uno a muchos no de muchos a muchos de uno a uno es muy difícil que les dé puede que les haya dado pero generalmente da de uno a muchos y de muchos a muchos entonces revisa de pronto esa cardinalidad porque difícilmente les va a dar de uno a uno yo no voy a decir que no les dé les va a dar pero es muy difícil además en una cardinalidad de uno a uno recuerden que no va a pasar absolutamente nada nada va a pasar usted no hace nada de esto de que pasa la entidad tal lado nada si entonces revisa a ver si de pronto es una cardinalidad de uno a muchos y tú de pronto la estás interpretando como de uno a uno ok listo si señor bueno alguien más bueno entonces ahora ya entonces tenemos bien pueda yo tengo una pregunta en cuanto a la evidencia número 38 porque estamos hablando de la 39 pero de la 38 no sé si me ha saltado algún video o tengo la 38 fue la normalización que hicieron con tres ejemplos que se presentó en un powerpoint y usted lo que hacía era normalizar esa base de datos entonces mucho la presentaron señor de esa video si claro hubo clase la primerita eso fue como en junio o julio ah voy a revisar si porque no la tenía en cuenta por ahí hablo alguien quien dijo ahí en julio está en julio en julio ahí está entonces miras ahí en las grabaciones de julio ahí dice actividad 38 y 39 ahí estaba la explicación de que deben hacer en la 38 ok señorita profe lo que pasa es que yo me basé por un ejercicio un problema de internet y el problema decía que un cliente puede adquirir muchos coches o sea ese es de uno a muchos y decía que un coche determinado solo puede pertenecer a un solo cliente ah ahí está esa es de uno a muchos no de uno a uno sino de uno a muchos ah ok sí sí señor entonces un cliente puede tener muchos coches muchos vehículos y ese vehículo es asignado a un solo cliente y la que estábamos viendo ahorita de uno a muchos sí profe pues yo subí ya la actividad ah bueno listo yo ya la reviso hoy o mañana ya la estoy revisando listo profe bueno entonces luego de que ya tenemos esto ¿qué hacemos? sacamos atributo principal de esa nueva entidad véalo ahí factura y otros atributos si los hay pero viene a esa entidad las dos llaves primarias de las dos entidades que generaron esa esa cardinalidad de muchos a muchos ¿eso qué quiere decir? que llega a ventas como llave foránea NIT llega la primer llave foránea y la llamo foreign key y llega una segunda atributo como llave foránea de la otra entidad que se llama código de barras que era la de productos y llega como llave foránea en esa entidad donde hubo una cardinalidad de muchos a muchos tiene su propio atributo principal no pueden olvidar yo les devuelvo por eso si yo veo eso y ustedes no me colocan quién es el atributo principal quiénes son las llaves foráneas yo se los devuelvo así hayan hecho digamos entre comillas bien la cardinalidad ¿por qué? porque no están simbolizando porque no están ¿qué? representando porque se omitieron el proceso por eso es tan importante marcar colocar allá y acá entonces yo me doy cuenta que es de uno a muchos y de muchos a muchos miren miren que aquí ya esto se convirtió en de uno a muchos y ¿qué pasa en la de uno a muchos? que el campo clave de la entidad con cardinalidad uno sea corbar viene a la entidad muchos el campo clave de la entidad con cardinalidad uno que sería aquí proveedores viene a la de la cardinalidad muchos o sea NIC y eso sería un proceso de muchos a muchos ¿qué preguntas tienen? hagan todas las preguntas que tengan si hay más entidades sería lo mismo claro es que aquí es simplemente yo estoy explicando pero eso podría darse de que un ejemplo de que productos tenga una relación vamos a hacer el ejemplo tenga una relación por acá con una borremos ahí porque no se ve así venga hagamos esto no por ejemplo productos productos va a tirar acá aunque eso deben ser líneas que pero como para explicar puede que venga y se relacione con una entidad con otra entidad que se llama y acá viene la entidad eso no debe quedar así eso debe quedar siempre como en línea recta mira y está relacionada productos concluyen un ejemplo con clientes claro eso es eso es un modelo grandísimo ahí está con clientes y cuál fue la entidad el cliente que hace con los productos comprar comprar un producto puede ser comprado por uno o muchos clientes entonces me va a dar de muchos a muchos y ese cliente puede comprar muchos productos mire salió otra de muchos a muchos hay que pasa destruye esta cardinalidad va a salir así algo nuevo entonces esto cuando el ejercicio en apenas de tres entidades que era proveedores productos y clientes termina siendo un ejercicio de cinco entidades porque aquí por el hecho de haberme dado de muchos a muchos tiene que hacer lo mismo voy a crear una nueva entidad que se llama compras que va a tener la relación entre productos y clientes si ven entonces un modelo de modelos grandísimo un modelo no termina solamente en dos o en tres entidades yo puedo tener un modelo de 15 de 20 de 30 entidades y yo se los he venido mostrando yo les he mostrado a ustedes un modelo que tengo miren eso no todo con todo se relaciona pero si hay relaciones mire organizar este modelo sería muy difícil porque es un modelo muy grande mire pero todo está relacionado todo 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 ahí se ven las relaciones vea por más que no entidades porque estos son terminan siendo las tablas terminan siendo las entidades mira y se ve las relaciones y ahí hay relaciones de muchos a muchos de unos a muchos ya y cuánto lleva esta base de datos mire todas las tablas que lleva lleva 23 tablas vea eso es un modelo grandísimo tocaría utilizar cuatro hojas de ni cuatro un pliego de cartulina un pliego de bomb para poder hacer ese modelo dibujado si es grandísimo porque porque se dio ese escenario entonces usted no puede nada no es que no más dos y ya no depende de lo que le planteé mire que no más en este ejercicio que eran tres entidades proveedores productos y clientes terminó siendo una entidad de cinco porque como aquí también medio de muchos a muchos acá tiene que salir otra entidad no antes mire eran tres entidades pero terminé con cinco si aquí me era dado de uno mucho simplemente ubicado colocó el campo clave y ya y ahí sí me quedaron cuatro entidades pero como también medio de muchos a muchos se destruyen hace una nueva entidad y bla 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 cuenten cómo les fue más claro más confuso julián perdón andrés julián que me estás diciendo no estaba diciendo que ya es mucho más claro pues a medida que el profesor ha ido explicándose yo he ido realizando como el ejercicio entonces a medida que uno va haciendo como los ejercicios y con lo que el profe explica ya uno va entendiendo más como de todo lo que está diciendo ah bueno excelente sí muy bien me parece muy bien es el antes de que hable andrés orjuela es como cuando ustedes les invitan a hacer un curso de power bi hay todo el mundo quiere hacer power bi hay pero para hacer power bi hay usted tiene que hacer modelamiento de datos y modelamiento de datos es esta misma vaina porque los que van y explican power bi hay ojo yo no estoy diciendo que todos van y cogen una hoja de excel donde está toda la base de datos así como yo las pasé a ustedes o les mostré el ejemplo y con eso hacen el 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 dashboard en power bi y eso es una maravilla la gente chorrea baba uno súper emocionado se le para el pelo uno le late el corazón el otro no se siente uno realizado pero realmente la importancia de utilizar un power bi hay un tablo un erre es que usted model y para modelar hay que llegar a eso entonces a mí por ejemplo cuando me dicen un mir va a dar un curso de power bi hay yo digo sí pero les enseño modelamiento y modelamiento es hacer esto yo siempre le digo a las personas que en power bi hay conmigo yo les digo ojo yo les voy a dar una clase de lo que hago con mis tecnólogos en sistemas que en bases de datos ustedes tienen que aprender a modelar porque así se va a volver más eficiente el dashboard si ustedes no modelan eso no eso sí al principio el dashboard súper bonito pero eso después le dan un clip y eso empieza a pegarse no son tan lento ese power bi hay tan malo ese yo no sé que eso tan no no es eso fue porque no modelaron todo lo metieron en una base de datos y eso no se puede hacer así si bien eh andrés bien pueda para el ejercicio que yo escogí eh se puede dar el caso en que sacamos tres tres entidades y las tres entidades tengan todas como como que ver entre sí sí generalmente puede suceder que haya una que desde ahí salga la relación para la otra y la otra para la otra se puede dar claro usted hace siempre hagan esa buena interpretación de usted decir venga está porque se está porque se va a relacionar con estas o no es de tampoco de coger usted y tener una entidad por ahí dos entidades y usted a la obligatoria no ellas están relacionadas no usted lee venga esta entidad con que se puede relacionar con esta entonces empieza a mirar a buscarle este nombrecito este nombrecito este nombrecito si usted encuentra ese nombrecito entre esas dos entidades eso significa que muy seguramente si hay una relación pero si usted no le ve por ningún lado muy seguramente esa red esa entidad no se relaciona con ella directamente se relacionas con otra y esa otra se relaciona con esta entonces que termina que usted puede hacer consulta entre esa entidad así no esté directamente relacionada eso es lo bueno del modelo entidad relación aquí usted por ejemplo me podría decir Eumir yo como voy a consultar desde el cliente un ejemplo el cliente el producto que compró quién es el proveedor cómo voy a hacer eso pues claro si lo puedo hacer porque cliente no está relacionado directamente con proveedor pero cliente si está relacionado con producto y producto con quien está relacionado con proveedor entre yo la consulta a través del sql yo la puedo hacer yo le puedo decir muéstreme los clientes que compraron mayonesa del proveedor x y ya saliendo desde acá porque el hecho de que esto esté relacionado me va a permitir llegar hasta allá obviamente la consulta se hace un poco más extensa porque tengo que llamarlo sin error yo y los sin error lo que sea lo que sea pero de que pueda hacer la consulta la puedo hacer es no siempre están directamente relacionadas pero si hay un camino yo puedo consultar todo lo que quiera dudas preguntas entonces recuerden ustedes tienen hasta el domingo a las 23 y 59 subir las evidencias de la actividad de proyecto 04 transversales y bilingüismo cierran ese día a las 23 y 59 sin excepción no deje para subir eso ese día porque a muchos ya les ha pasado que les tienen que recorregir y pues ya la plataforma no los deja corregir entonces ya deben estar esperando a que les hagan otra apertura de plataforma para cargar esas evidencias viejas ¿por qué? porque lo dejaron para lo último y las de nosotros tienen hasta el 18 a las 12 del mediodía es un miércoles recuerden que lo hacemos por comodidad de ustedes pero no porque estemos en la obligación de hacerlo ojo con eso no estamos en la obligación Luis Fernando y mi persona les damos 10 días más con el objetivo de que ustedes hagan entrega de esas de bilingüismo y transversales y les de unos días de más para que hagan las de nosotros esa cierra el 18 a mediodía ah es que yo pensé que era el domingo a las 12 de la noche no mijo las de transversales y bilingüismo si cierran este domingo a las 23 y 59 aún así si ustedes miran las de nosotros tienen esa fecha de cierre pero ellas están habilitadas 10 días más pero esos 10 días se cuentan hasta mediodía ya no las dejamos abiertas hasta las 23 y 59 entonces es para que tengan presente entonces ahí está ya saben que deben hacer les deseo mucha suerte cualquier pregunta pues me muestran me mandan la foto entonces ya saben que en esta evidencia 39 lo que hacen es seleccionan un ejercicio de lo que yo les envié y hacen el modelo ojalá sean dos imágenes una donde colocan las entidades las relaciones que les dio la cardinalidad pero sin aplicar la cardinalidad con los atributos ya es primarias y en otra imagen ya aplicando la cardinalidad o sea copian eso mismo que está de arriba pero si fue de muchos a muchos borran esa esa relación crean la nueva entidad pa 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 relación si fue de uno a muchos entonces van y le pasan el campo clave de la entidad con cardinalidad uno a la entidad con cardinalidad muchos y pa 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 ya eso es todo listos listo profe sí muchas gracias bueno señores con mucho gracias profe bueno sari muy bien que estén muy bien que estén muy bien bueno buenas noches que pasen y descansen y nos vemos la próxima semana que inician con actividad de proyecto 05 listo profe excelente noche bueno que estén muy bien le tengo la grabación fichas 28 79 6 78 28 79 6 79 los que están ingresando bueno que estén muy bien